Y cuando nos hacemos ciegos y nos acostumbramos, pasan dos cosas. Perdemos la capacidad de valorar y dar gracias y perdemos la capacidad de seguir luchando por más. Seguir luchando por más. ¿Qué pasó acá? Porque muchos no se acostumbraron y porque no se acostumbraron, se metieron el barrio, la realidad, al hombro y se animaron a empezar a hacer ese pacto. Este pacto en el cual pedimos las escrituras de 17, 17 y 17, que pedimos viviendas para Puerta y Hierro y San Pite, en el cual pedimos ni un pebe más que caiga por la droga. No queremos que caiga un pebe por la droga. No queremos un vecino que tenga que se ir a chorear porque no tiene comida en su casa. No queremos una pibe que salga a prostituirse porque nadie la puede contener y no tiene familia. No queremos un pibe que tiene el cerebro torcido y ya no le da más porque lo asesinaron en vida con el pacto. ¡No lo queremos! Y eso es lo que pedimos y eso es lo que no tenemos que callarnos. No queremos que nos usen y que nos tiren. Damos gracias a Dios por todo esto y renovamos este pacto. Este pacto de no acostumbrarnos. Este pacto de seguir luchando por la tierra, por el techo, por el trabajo y porque no haya ni un pibe más que caiga en la droga. Por eso, renovamos ante San José este pacto. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Para vivir